Cuando a mí me preguntan, pero Olga, embarazada 18 años después de haber tenido a Toni, ¿no es un riesgo? Y yo decía, sí lo es, pero ¿sabe Dios qué regalo de vida viene por ahí? Siento que fue Dios que me compensó porque aquella vez se me fue mi otra niña y esta vez él me regaló a Karina, la hija más buena y hermosa que una madre pudiera desear. Pude tener a mi hija Karina, que también nació prematura, pero con la suerte de que identificaron la situación, se dejó durante 21 días, 22 días en incubadora. Yo iba todos los días, me quedaba horas con ella, cuando no era amamantándola, era mirándola y dándole gracias a Dios y pidiéndole a Dios, por favor no te la vayas a llevar, igual que te llevaste a mi otra hija. Y me premió con que Karina hoy es una señorita maravillosa, es complemento de mi vida. Cuando me caso muy joven, a los 16 años, entonces ya la persona que era mi esposo, el señor Gaspar Vilche, por su trabajo tenía que venir aquí a la capital, era diputado y tenía que estar 3 días a la semana aquí en la Cámara y entonces ya nos empezamos a mover entre Asua y Santo Domingo y yo finalmente decido terminar mis estudios aquí en APEC, mis estudios de bachillerato, porque acuérdate que estoy hablando de que me casé a los 16 años. Y luego me involucro en un secretariado ejecutivo bilingüe en el dominico americano y entonces ahí ya vinimos a vivir aquí a la capital, nos dieron albergo y podíamos decir personas muy queridas por nosotros. Ese día 16 de septiembre, yo amanecí muy triste porque era mi cumpleaños, pero estaba en la capital, no estaba en Asua y lo que tenía eran 20 pesos en mi cartera y algunas moneditas para poder coger un transporte público. Y como siempre mi gran pasión era escuchar música y escribir las canciones que escuchaba, yo las escribía y tenía mi álbum con las letras de esas canciones. Entonces me dije, caray, pero sería un buen regalo el que yo me comprara una grabadorita para grabar estas canciones. Empecé a probar las grabadoras y como las probaba, cantaba, cantaba un pedacito de una canción. Hasta que finalmente encontré una que me gustó cuando reprodujo lo que canté, que recuerdo que fue, debajo de una, bajo de una, se iba, donde su nido formó una paloma inocente en compañía de su amor. Era una canción de coro. Dije, ay, pero qué bonito suena, qué bien me oigo. Primera vez en mi vida que oía mi voz grabada. Y esta me la llevo. El muchacho se da cuenta que está en la tienda el periodista Frank Natera y se acerca a él y le dice, escuche esta voz y le pone la grabación que yo acababa de hacer. Frank se me acerque y me dijo, señorita, usted no me conoce, yo me llamo Frank Natera, soy periodista. Yo acabo de escuchar un pedacito de una grabación que usted ha hecho. Lo único que le quiero decir, que sea lo que sea que usted esté haciendo ahora, déjelo y haga esto. Oye, qué manera de enamorar, tan hermosa tiene este caballero. Mire mi tarjeta, llame al maestro Bienvenido Bustamante. Me voy a llamar. Y me embalentoné y cogí un teléfono y lo marqué con tan buena suerte, suerte que cogió el teléfono el maestro Bienvenido Bustamante. Me contestó, mire señorita, yo la voy a escuchar, pero yo soy un hombre muy ocupado. Después que yo la escuche, si a mí no me gusta cómo te suena o lo que usted hace, yo se lo voy a decir. Y me dijo, pues cántame una canción. Y yo le canté una canción con la guitarra. Cuando yo terminé la canción con la guitarra, él no dijo nada. Me dijo, vamos, te voy a acompañar ahora una canción, pero yo acompañándote al piano. Y él empezó ahí y yo empecé a cantar lo que él me sonaba, los acordes que él daba en el piano. Pues yo le seguía y le seguía y le seguía hasta que por un momento él me dijo, ¿Qué? Ve donde Jackie Núñez del Risco y dile qué digo yo que te presente. Llamé al show del mediodía. Buenas tardes, le habla Olga Lara, que dijo el maestro Bienvenido Bustamante que él me mandaba para que usted me escuchara. Ese es un hombre que pesa. Bienvenido Bustamante. Ah, bueno, pues está bien, dice Jackie. Pues mira, mañana, después del show, después de terminar, en Reintel, a las 2, después de terminar el show del mediodía, ven y te escucho.